¡Qué mañana más hermosa! Y otra vez, no hay nadie. ¡Ay, qué aburrimiento! ¿Pero por qué se está escondiendo? ¿Será que viene alguien? ¿Pero quién? ¡Ay, simpatiquísimo! ¡Tenemos que hacernos amigos! ¡Estoy más linda que una muñeca! ¿Hace cuánto que está aquí? ¿Le fue bien en el viaje? ¿Qué tal si nos presentamos ahora? ¡Qué modales más refinados! ¡Para usted, me llamo Masha! ¡Uy! ¡Uf! ¡Oh, jajaja! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ey! ¡A pasear! Y entonces, ¿le gusta el lugar y el clima? Mira a su izquierda y ahora a su derecha. Perdón, ahora va a estar un poquito incómodo. Bienvenido a nuestra casa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Es mío! Hora de salida del tren Nos hicimos tan buenos amigos Pero fue corto Buen provecho Cocina china Brotes de bambú Guantons Guantos 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 ¡Uso! ¿A dónde se fue mi bichito peludo? ¡A dónde se fue mi bichito peludo! ¡Bravo! RAYAS Y BIGOTES ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahora sí podemos presentarnos! ¡Ay! ¡Qué lindos recuerdos! Ahora veremos cómo era su vida en el circo. ¡Oye! ¡No se pelea con una niña! ¿Y tú quién eres? ¡No se pelea con una niña! ¡No se pelea con una niña! ¡No se pelea con una niña! ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin te encontramos, rayas y bigotes! ¡Oso! ¡Mira el circo que hacemos! ¡Y también hacemos esto! ¡Y hasta podemos hacer algo como esto! ¡Y también otro más! ¡Y no te pierdas más! ¿Y qué se hace con esto? ¡Te cortamos por la mitad! ¡Bravo! ¡Voy a hacer el circo! ¡Bravo! ¡Te escribo cuando estemos de gira! ¡Y tú también escribe a dónde estemos! ¡Prepárate un maleta! ¡Un payaso nos falta! ¡El hallazgo! ¡No! 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 Reino Animal ¡Ah! ¡Ahora sabemos quién es! ¡Sí! ¡Hay que incubarlo! ¡Ahora, incubalo con cuidado! Y tú no tardes mucho en incubar Y yo voy, vuelvo y regreso Y yo voy, vuelvo y regreso ¿Llamas a eso incubar? Para incubar hay que estar sentado Nos sentamos bien ¿Toca algo de música? ¡Papá! 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 Así es como uno termina siendo papá Ahora vamos a comer ¡Nos darán una comida rica! No, los niños no comen eso No, los niños no quieren eso ¿Eso para los niños? Eso sí que les gusta a los niños ¡Papá! ¡Sí, sí! Y ahora, la danza de los pequeños pingüinos. ¡Uf! ¡Qué calor de locos! ¡Oso! ¡El pobrecito está ardiendo! ¡Tenemos que enfriarte! ¡Estamos refrescándonos! ¡Atención! ¡Motores! ¡Este es triste! ¡Vendrá a visitarnos! ¡Oso! ¡Mira qué más apareció en la puerta! Primer Encuentro ¡Atención! ¡Atención! ¡No hay nadie por aquí! ¿Dónde están todos? ¡Atención! ¡Atención! ¿A dónde se habrán ido? ¡Achí! ¡Atención! 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 ¡Ah, qué fantástico! ¿Y quién eres tú? ¡Otra vez! ¡Ah, qué fantástico! ¡Ah, qué fantástico! ¡Ah, qué fantástico! ¡Ah, qué fantástico! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah, qué fantástico! 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 ¡Ah, qué fantástico!